Aló aló gente bonita, les platico, en mi casa rara vez hay insumos médicos, sobre todo cuando hablamos de materiales de curación y como sabrán tengo una gata, la misma que con sus arañazos y mordidas me está desangrando todo el tiempo así que pensé, por qué no tener un botiquín médico en casa, y me di cuenta, muy para mi sorpresa, de que algunos laboratorios venden en farmacias unos botiquines ya hechos entre ellos me encontré este de Jaloma, pero como yo no sé realmente para qué sirven estas cosas, ni de qué tan buena calidad son decidí llamarla a mi hermano y hacer un video sobre, la pregunta, qué debería tener un botiquín médico Ok, es muy fácil de abrir, por lo que vemos, algodón plegado absorbente, una venda elástica de 5 centímetros también tenemos tela adhesiva, un paquete de curitas, están bonitas tenemos gasas, un par de gasas simples, estériles, lo ideal es que este sea el tamaño de 10 por 10, 10 centímetros por 10 centímetros para las gasas ya que nos pueden servir como apósitos, tenemos alcohol etílico, agua oxigenada, el árnica en gel pues este botiquín realmente está completo para los hogares, para raspones, caídas, pero en el caso de algún traumatismo más severo en el caso de una fractura, pues no nos conviene vamos a hablar de las gasas y de las curitas, ambas sirven para las heridas, pero no se confundan las curitas las usamos en heridas pequeñas, menores a 5 centímetros y las gasas las vamos a usar en heridas más grandes, debido a que abarcan más espacio la gasa simplemente se va a aplicar directamente en la herida, sin presionar demasiado y se le ponen listones de tela adhesiva o en este caso cinta micropor el algodón, el algodón principalmente nos va a servir en este caso para hacer el barrido, usamos una bolita de algodón y hacemos el barrido en la piel, sobre todo en las inyecciones es decir, vamos a inyectar, antes también hacemos el barrido para que nos contaminemos e inyectamos debido a su tamaño de 5 centímetros no se puede abarcar muchas partes del cuerpo como lo es un brazo, como es una pierna completa entonces se necesita ya sea de otras vendas de 5 centímetros o en este caso una venda que sea más grande hay vendas de mayor tamaño, de 10 centímetros o de 15 centímetros y las vendas las vamos a usar en contusiones es decir, los golpes contra un objeto sólido contra el piso, contra un objeto la piel no se rompe, no hay ese sangrado simplemente se ve, si acaso, un moretón o se ve enrojecida la zona y hay dolor tenemos estos 3 frascos uno es oxigenada el otro es alcohol y el otro es mertodol blanco estos 3 sirven para tratar heridas para poder limpiar esa barrera de gérmenes y que puede contaminar una herida ¿cuál es la mejor? todas son útiles la que usted tenga a la mano ¿cuál es la que podría irritar? el alcohol ¿cuál es la mejor para que en caso yo utilizaría en niños? el mertodol blanco debido a que no es irritativa estas se tienen que aplicar mediante una gasa o una bolita de algodón lo que usted tenga a la mano sobre la herida desde dentro hacia afuera el agua oxigenada también nos va a ayudar sobre todo en heridas que han sangrado mucho para poder quitar la sangre el problema de esta tela adhesiva como ya lo dije que se pega mucho a la piel entonces al momento de retirar se puede jalar la piel y puede doler por eso ahora ya se usa más otras cintas que tengan pues esa menor adherencia como la micropor o sea a propósito las hacen menos pegajosas sí o sea no se pone directamente en la herida no se pone en directo ya sea en una gasa se pone directo en una venda por último tenemos el árnica en gel se usa más que nada cuando tenemos alguna irritación en la piel lo que va a proporcionar el árnica es esa sensación de frescura y de alivio y pues nada más antes de que el video termine quisiera recordarles que tenemos ahora una website bien simpática y que se ve bien profesional así que si quieren recibir las mejores noticias o lo más interesante de la semana no duden en suscribirse dentro del sitio van a poder encontrar la opción para ello o bien podrían facilitarnos su correo ya sea en la caja de comentarios de youtube o a través de los diferentes sistemas de mensajería de nuestras redes sociales o sea DM por facebook o DM por twitter continúe muchas gracias por ver este video si te gustó no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle click a la campanita te prometo que si nos sigues en nuestras redes sociales vas a aprender todos los días que son